Aprovechando que tengo cupones para pedir en Diddy Food con descuento de 40 pesos cada uno, vamos a ordenar de nuevo una cajita feliz. Pues aquí quedó la orden, vamos a ver qué es lo que se pidió. Papas Kids, de refresco Fanta, otras papas Kids en lugar del Joplate Mini, juguete. Y bueno, se me hace ridículo que sin lechuga, sin pan, o sea, eso ya no sería una hamburguesa. Pero en fin, extra pepinillos, ¿por qué no? Porque me encantan y le damos actualizar. De nueva cuenta, esto me parece muy mal. 82 pesos, aún así saldrá más barato que haberlo comprado en sucursal. Según esto, ya se está preparando el pedido. Llegará a las 7.22. Ya me entregaron la orden y bueno, aquí está lo que costó, 89 pesos con lo del delivery a 99 pesos, pero como tenía el cupón salió más barato. Y empiezo a creer que no fue buena idea pedirlo en Diddy Food, porque ahorita están dando cartón y probablemente el refresco haya mojado el juguete. Y ya saben que algo de papel o cartón, en este caso, se arruina con el agua. Pero tuve suerte. Un juguete nuevo y no está manchado ni mojado. Tenemos a Ramón, mejor conocido como Branch. Es el juguete de carrera o en inglés Home Run. Aquí está, luce muy bien, está muy bonito. Así que ahora sí puedo decir que salió bien pidiendo la cajita feliz de Diddy Food, pero no hay que cantar victoria. Hay que ver que esté todo en orden. Vean, sí mandaron las dos papas, ahora sí hay sobres de catsup y aquí está la deliciosa hamburguesa. Pues ya que ustedes muchas veces se quedan con la duda de cómo llegaron las cosas, hablando de la comida. Yo siempre me enfoco en el juguete. Vamos a checar si sí pusieron los extra pepinillos. Vean, está pañada de mayonesa. Ahí sí, ahí veo unos pepinillos. Así que, pues, la verdad, sí, fue un buen servicio. También el repartidor fue muy amable, pero pues no lo voy a estar grabando porque probablemente se incomode. Y bueno, pues, todo salió bien. Vamos a ver si sí es la Fanta. Sí, yo veo que sí. Vean, ahora ya lo pusieron mejor. Con esta cosa no se viene derramando. Qué bueno que McDonald's ya va aprendiendo de sus errores porque cuando lo envolvían con ese plástico, solía caerse muy fácilmente. Así que, todo salió bien. Y para el que quiera verlo, aquí está de nuevo la funda mágica que no se necesite en este video, pero sigue apareciendo. Dale a like, suscríbete, comenta y nos vemos en la segunda parte de DreamWorks cuando consiga otros dos juguetes. Cuídense, que estén muy bien.